La verdad que realmente estamos ante también una ampliación y una inclusión de derechos como nunca se había visto. La cadena nacional se transmite en lengua de señas argentina, se transmiten los discursos presidenciales, el intérprete tiene la función de transmitirlo en la lengua de señas, que es la lengua que hablan, en la que se comunican las personas sordas de nuestro país. Y bueno, tenemos la responsabilidad de que esa información llegue con calidad, que transmita el sentido y el contenido de esa información tal cual lo quiere transmitir nuestra mandataria. Como intérprete de los discursos presidenciales, es una enorme responsabilidad porque son las palabras de la presidenta de la nación y con este hecho lo que posibilita es que las personas sordas hoy puedan tener participación y puedan informarse de todos los acontecimientos de nuestro país. Y eso forma opinión, genera autonomía, genera participación. Es una tarea que nosotros asumimos con mucha responsabilidad. Todo el equipo que está conformado por personas oyentes y personas sordas. Y eso es gracias a la aplicación del artículo 66 de la ley de medios porque hay una voluntad de las distintas instituciones de un trabajo de articulación entre el INADI, el AFCA, la Secretaría de Comunicación Posible, que apoyan, sostienen para que esto continúe y apuestan a que trabajemos en equipo para tener que la interpretación sea de calidad. No se nos puede ocurrir hoy por hoy pensar trabajar los intérpretes de manera solitaria. Durante muchos años la práctica de los intérpretes fue solitaria. No se juntaban intérpretes a trabajar, dos intérpretes a trabajar juntos, a pensar la práctica, a pensar las situaciones que uno enfrenta cotidianamente. Y nosotros hemos implementado este trabajo en equipo. Hemos configurado el perfil y el trabajo del asesor técnico, que en estos casos es una persona sorda, que es hablante de la lengua de señas argentina, que tienen conocimientos generales, conocimientos que dominan ambas lenguas y que permite poder enriquecernos a nosotros en ese intercambio de pensar y analizar los discursos, revisarlos, preparar distintos proyectos de ley que posiblemente sean luego tomados en alguna cadena nacional, con lo cual, si bien nosotros nunca tenemos el tema previamente, nosotros siempre nos anticipamos y es una estrategia de anticipación y de preparación previa que nos permite en el momento poder ir salvando todas las situaciones en el momento de interpretación. Pero para nosotros es fundamental trabajar con los asesores sordos. En la Tecnicatura apuntamos a que nuestros estudiantes se formen trabajando en equipo, que generen trabajos colaborativos, que sean solidarios con el otro, que piensen en el otro y que asuman la responsabilidad que implica esta profesión.